Bueno, a ver que os parece esta parejita que quiero echar, mirad el macho, que es muy intenso, la hembra tiene una manchita gris en un ala, pero pegan muy bien para mi gusto, no se que os parecerá, pero vamos a hacer el suerte de la leche, la leche, no vivamos aquí a algo indirecto, no creo. Y ya, no voy a morir. Esta es otra parejita, él me quedó primero en un concurso este año, no tiene la máscara tan perfecta como el otro que os he enseñado antes, pero bueno, y luego ella, por si la veis, es el sual. Ya la veo que tiene mucho cuello, pero bueno, él tiene poco, es más chato ahí, más recogido, creo que puede ser otra de las parejas. A ver, déjale subir, hombre. Ella quiere subir, le echa cara y le deja. Y le vemos juntos. A hombre, a hombre. Bueno, pues esta es la parejita. A ver qué tal. Espero que pegan, quedan bien. Esto de las parejas es un poco fugársela, tampoco es ciencia exacta. Esta es una parejita de amarillo mosaico. Y como podéis ver, pues bueno, no tengo ninguna más que esta. La echaré a criar y a ver qué sale. La primera vez que crío con esta ropa, con la de amarillo mosaico. Así es que ya lo oí de ir viendo. A ver qué tal. Es muy bonita, ¿verdad? Esta pareja, el macho, me gusta mucho. Y qué voy a hacer, la hema también, si la cogí yo, no sé por qué me gusta. A ver, a uno cría lo que le gusta. Pero luego, de buenos resultados, pues la veremos. El año que viene en concurso, pues os diré si presento. Bueno, pues una pareja de rojo a la blanca y... Bueno, rojo intenso a la blanca y ella nevada. Tiene bastante dore. Ya veremos a ver qué hacemos. No sé. Él me gusta, pero ella no me acaba de cuadrar demasiado. Así es que no sé si ella la dejaré como reserva. No lo sé. Bueno, voy a hacer otro vídeo de otra parejita y vemos a ver qué tal cuadra. Sí, con otra hembra. Me gusta más. Esta hembra sí me gusta más que la otra. La otra la voy a dejar de reserva y voy a ponerle a este intenso con esta nevada. Me gusta mucho. Sí, señor. Sí, señor. Si se subiesen los dos. Ahora voy a cambiar el macho. Voy a dejar esta hembra y voy a poner otro macho que me guste más. Bueno, pues aunque este macho tiene un poco más de dore en las alas, me gusta más. Así es que seguramente esta sea una de las parejas con las que queríamos de rojo a la blanca. Seguro, ¿eh? Sí, Seguro, ¿eh? Sí. Sí, sí. 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 Gracias.